Soy guardia de la nariz Soy guardia de la nariz El momento de la noche Y el momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir El momento de la historia que voy a escribir Soy guardia de la nariz 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 Gracias.